Oye, vamos con Denise Merker. Denise Merker está hundiendo a Javier a la torre, está acabando con él, así como ustedes lo están escuchando en este momento. Y es que resulta que Denise Merker con sus noticieros, según las audiencias recién publicadas de Televisa, tiene el liderazgo en noticieros nocturnos. Pero no solo el liderazgo, aquí lo impactante es la diferencia en cuestión de audiencia, porque mientras ella tiene 2.7 millones de espectadores, el noticiero de Javier a la torre tiene menos de un millón, novecientos y tantos mil. O sea, estamos hablando de que casi prácticamente le está triplicando la audiencia Denise Merker. Obviamente eso tiene que ver con el éxito de Vencer también, con el éxito de La Desalmada, que le van dejando muy 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 buena audiencia y ella de alguna manera se queda con una audiencia choncha. Y también lo que pasa con Javier, cuando Exatron estaba muy fuerte, Javier también estaba muy fuerte el noticiero. Pero ahora que Exatron está súper flojito y que esta temporada no ha captado la atención de la gente y que no les gusta tanto. Entonces lo único que sucede aquí es que Javier pierde fuerza y casi le triplica Denise Merker. Así que ahí está la audiencia, Denise Merker 2.7 millones según Televisa, mientras Javier a la torre tiene novecientos mil y piquito. Literalmente no hay comparación en este momento en la audiencia. Pregunta Dino que qué es choncha. ¿Choncha? Pues lo acabas de decir. ¿En qué dije? Una audiencia más choncha. Ah, choncha más grande, más amplia, más poderosa, más, sí, más amplia. Quiere decir que cada noche la Denise le tumba el evento al buen a la torre. A todos los días, ahorita por el momento sí. Y fíjate que sí tiene lógica, yo casi siempre veo a Denise, el noticiero se me hace, no sé si estará diciendo cuentos o estará diciendo la verdad la buena Denise, la tía Rosa, como le dicen ahí en el chat. Pero es como más, se me va rapidito el noticiero y ya te entraste de todo. Exactamente. Y sabes qué pasa también, pues que es afortunadamente la primera mujer que tiene el noticiero y estelar de una televisora en nuestro país, ¿no? Y entonces ese, eso de alguna manera al principio fue como, ¿cómo le va a ir, no? Estábamos acostumbrados a López Dóriga muchos años, luego antes de él estuvo Guillermo Ortega, luego pues evidentemente tantos años Jacobo Sabludowsky. Y ahora era Denise Merker, ¿no? Entonces era, era, era una pregunta que nos hacíamos y mira, el tiempo dijo Denise, la reina de los noticieros en este país. Y pa' largo, ¿no? Dice Elvia Cortes que nos manda cinco dólares canadienses y no está en, ¿dónde dije ayer? En Colombia, está en Canadá. En Canadá, mi Elvia dice bendiciones Alex y Jesús, principalmente Norma Andrea y su mami. Buen fin de semana.